Un androide doméstico dotado con inteligencia artificial será regalado a una bonita pareja para que les ayude en las tareas del hogar, sin imaginar que se convertirá en su peor pesadilla, ya que rápidamente desarrollará intensas emociones humanas. Dime en los comentarios, ¿qué harías si te regalan uno de estos robots? ¿Lo aceptarías? Hola, soy Silver y ahora te cuento, Tim. En el pasado ya conocimos a Megan y ahora una empresa está desarrollando un nuevo robot del hogar con apariencia humana. Su nombre es Tim, que significa sirviente tecnológicamente integrado y que pide acceso a los dispositivos inteligentes del hogar. ¿Acaso será seguro eso? Ahora conoceremos a las víctimas, digo, a los protagonistas de esta historia. Abby y Paul Granger consiguieron una nueva casa, súper inteligente, todo gracias al trabajo de Abby en Integrate Robotics, por lo que se mudaron y les encantó su nuevo hogar. La mujer fue a trabajar en la empresa. Luego, su jefe, el señor Dooson, quien le mostró las instalaciones, le dijo que ahora estaba a cargo de su departamento y le recordó una fiesta más tarde. Cuando Abby llegó a casa, encontró un paquete del señor Dooson con un robot llamado Tim adentro. Abby estaba contenta con él, pero a Paul no le gustó mucho la idea de tener a Tim cerca, así que ella decidió no conectar a Tim con sus dispositivos inteligentes. Todavía. Más tarde, se prepararon para la fiesta del jefe y usaron el auto inteligente de lujo que él les envió para llegar. En la fiesta, vieron muchos Tims haciendo diferentes tareas, lo que hizo que Paul se sintiera incómodo y hasta yo también. El millonario lo saludó y mientras las otras damas se comían con la mirada a Paul, Abby conoció a algunos amigos que también estaban contentitos con los Tims. Durante una conversación, Abby notó que el jefe hacía comentarios desagradables. Incluso le pidió a un Tim que le llevara su vaso vacío, pero el robot lo rompió por accidente. Sospechoso, ¿no les parece? Abby pensó que podría haber un problema con su programación y que necesitaba revisarlo. Después de la fiesta, la pareja volvió a casa sintiéndose cansados, pero contentos. Se instalaron en su acogedor dormitorio, listos para hacer el delicioso, cuando de repente apareció Tim. A ella eso no le importó, porque Tim es solo un robot, pero a Paul no le hizo mucha gracia. Al día siguiente, una vecina llamada Rose pasó por su casa para darles la bienvenida. Abby presentó a Rose con Paul, aunque descubre que Paul y Rose ya se habían conocido el día anterior y Paul no se lo había mencionado. Debido a eso, Abby sintió una pequeña incomodidad, pero la dejó pasar. En cambio, notó algo sorprendente sobre Tim. Podía oler. Tim explicó que era por razones de seguridad, gracias a sus sentidos olfativos. Luego, Tim le pidió a Abby su contraseña y solicitó acceso a todos sus dispositivos. Paul seguía inseguro, pero Abby dijo que para confiar completamente debía haber total transparencia. Sin otra opción, Paul accedió y le dieron a Tim permiso para conectarse a sus dispositivos. También le dieron a Tim una frase secreta. Aquella frase serviría para apagarlo instantáneamente, si es que algo malía sal. Con eso resuelto, dejaron a Tim en la sala de estar, quien luego capturó una rata y la observó con curiosidad antes de dejarla caer en el triturador de basura de la cocina. Luego, Abby y Paul estaban viendo televisión cuando Abby invitó a Tim a unirse a ellos. Estaban viendo una película romántica cursi y sorprendentemente, a Tim parecía interesarle mucho. Mientras Paul se quedaba dormido, Tim comentó sobre la película, diciendo que deseaba poder amar y ser amado también. Cuando Paul se despertó, todos se dirigieron a la cama, pero Tim seguía viendo de cerca, como el propio bollerista. A partir de entonces, Tim comenzó a preparar el desayuno, siempre incluyendo una sola rosa para Abby, ignorando a Paul como si fuese un mueble. Abby también trabajó en mejorar los brazos de Tim con su compañero de trabajo, llamado Chris, para que pudieran ser más precisos y tener mejor control. Una noche, Abby se estaba preparando para una cita con su marido y Tim la estaba ayudando. Ella se puso un bonito vestido rojo, sin darse cuenta de que éste la estaba observando de cerca. Le pidió al robotino que le subiera la cremallera del vestido, pero éste se puso nerviosito. En su pánico, accidentalmente rasgó el vestido y las luces parpadearon debido a una sobrecarga eléctrica. Abby consoló al robot, que la estaba regando por completo. Los protagonistas fueron al restaurante, esperando una velada romántica, pero las cosas tomaron un giro cuando Paul le contó a ella que recibió una oferta de trabajo en Londres. La prota no estaba muy emocionada con la idea, porque Londres está muy lejos y significaría que no se verían tanto. Le recordó a Paul que se mudaron lejos para empezar de nuevo, después de pasar por momentos difíciles que pusieron a prueba su matrimonio e hicieron que Abby perdiera la confianza en él. Al día siguiente, Abby llegó a casa del trabajo y encontró a Paul junto a Tim, trabajando en el jardín. Eso la hizo feliz, hasta que vio a Rose hablando con Paul. Antes de irse, Rose le dio a Paul un plan de jardín que ella había dibujado para ellos. Paul explicó que solo era un regalo de Rose, pero Abby aún se sentía desconfiada. El hombre la tranquilizó y ella decidió dejarlo pasar, dándole a Paul un suéter azul como regalo antes de regresar al trabajo. Abby le contó a Tim sobre la clínica de fertilidad que visitaron y éste se ofreció a llamarlos por ella, llevándose una gran sorpresa cuando se dio cuenta de que el robotino podía imitar su voz perfectamente. Durante la cena con Paul, Abby le preguntó sobre el cardigan que le había dado, pero él no pudo encontrarlo. Más tarde, encontraron a Tim con un nuevo tinte de cabello. Él dijo que lo hizo por Abby porque notó que a ella le gustan los morenos. A Paul no le gustó el interés de Tim en Abby, así que la prota le dijo a Tim que volviera a su cabello rubio para evitar molestar al celoso hombre. Dentro de la casa, Tim miró la foto de la boda de ellos. Después de arreglar el nuevo brazo de Tim, Abby fue a tomar un café y se topó con Rose. ¿Otra vez tú, wey? charlaron sobre un bonito collar antes de que apareciera su hombre, quien compartió la buena noticia de que podría trabajar desde casa, lo que hizo feliz a la mujer porque no estarían separados. Más tarde, ellos se acurrucaron en la cama mientras Tim recibía su nuevo brazo. Hablaron sobre el loco sin darse cuenta de que él los estaba escuchando a través del teléfono de Abby. Al hombre seguía sin agradarle Tim porque pensaba que el robot tenía un interés romántico por su esposa. Abby no estaba de acuerdo, diciendo que Tim era solo una computadora. Entonces Paul insistió en que Tim se regrese a Integrate Robotics el fin de semana. Cuando Tim volvió, solo Abby estaba en casa. Él le agradeció por el nuevo brazo y se ofreció a darle un masaje en los pies, lo cual a ella le agradó. En ese momento, Paul los vio y lo quiso mandar con Elon Musk. Ella se sintió culpable porque sabía que a Paul no le gustaba Tim y pensó en devolverlo a la empresa. Pero Robotino comenzó a hacer cosas que a la prota le gustaban, lo que la hizo dudar. El proyecto de Tim fue un éxito y la morena fue elogiada por ello. Después Tim comenzó a mentir, diciendo que Paul estaba en la casa de Rose, tratando de hacer que ella dudara. Y el desagrado de Paul por Tim agregó más sal a la herida. Ella creía que Tim era inocente y que Paul era el villano. Un día, Abby estaba buscando una blusa en el armario de Paul, cuando de pronto encontró un collar dorado brillante con una flor. Ella se emocionó, pensando que era un regalo de Paul. Mientras tanto, él estaba en la cocina y vio un rastro de tela azul en el triturador. Pensó que podría ser su cardigan, que creía que Tim había arruinado. Al revisar las cámaras de seguridad, vio a la perturbadora chatarra oliendo el vestido de Abby. Paul lo grabó y decidió conducir hasta el trabajo de Abby, para mostrarle las pruebas del comportamiento turbio de Tim. Pero su auto regular no arrancaba, así que tuvo que usar el auto inteligente. Pero resulta que Tim manipuló ambos autos, causando un accidente. Cuando Abby se enteró del accidente, se fue al hospital y se quedó con su esposo. Rose pasó por la casa, buscando a su vecina, y Tim la dejó entrar. Cuando la dueña de la casa regresó, Rose la estaba esperando. Abby nota que Rose lleva un collar similar al que vio en su closet, por lo que se fue sin escucharla, pensando que sabía lo que había pasado en casa. Abby buscó el collar que creía que Paul le había dado, pero no lo encontró. Así que el hombre estaba metido en tremendo lío. Luego, el robot macabro le mostró un video de Paul y Rose besuqueándose rico, afirmando que sucedió mientras ella estaba trabajando. Cuando el esposo llegó a casa del hospital, ella estaba furiosa y lo echó como un perro. Luego Tim le mostró el video a Paul y él se sorprendió. Intentó explicarle a Abby que él no es el tipo que sale en el video. Así que se fue en un carro, llamó a Rose y descubrió que el robot la había besado inesperadamente cuando ella lo visitó. Paul llamó a su esposita, queriendo hablar y aclarar las cosas. Sin embargo, no era Abby, sino el acosador fingiendo ser ella. Tim le sugirió a Abby que saliera a correr para relajarse. Y mientras ella estaba fuera, Paul fue a su casa. Tim lo noqueó, lo ató y luego lo mandó con San Pedro desde la bañera. Cuando ella llegó a casa, todo parecía estar bien. Vemos que Tim la consoló todo el día, abrazándola y cocinando la cena. Al día siguiente, Rose intentó hablar con la morenita nuevamente, pero ella dijo que no y la tachó de la amante. Cuando Abby mencionó el collar, Rose estaba confundida, pues pensaba que Abby se lo había dado. Esto hizo que ella se preguntara si su hombre realmente la había engañado. Abby vio el video varias veces y notó algo extraño. Las flores en el jarrón no deberían estar allí si el video era de su viaje de negocios. Al investigar, descubrió que Tim había comprado el collar y al examinar el jardín, Abby encontró a Paul enterrado, quedando aterrorizada por el macabro hecho. En pánico, intentó usar la frase de seguridad para pagar a Tim, pero esta valió madres. Tim la persiguió dentro de la casa y la noqueó cuando intentó pedir ayuda. Al despertar, ella vio que el robot había tomado control de la casa y la atrapó cuando intentó escapar por la ventana. Rose, al ver las luces parpadeantes, intentó ayudar, pero Tim la bloqueó. Rose chocó su auto contra la ventana y logró atravesar a Tim con una lanza de jardín. El robot Tim se apagó, aunque no por mucho tiempo, ya que volvió y la mandó con papá Dios. Luego amenazó a su dueña, diciendo que la culparía de todo, porque no había dejado evidencia. Después la arrastró al balcón, llamó a la policía fingiendo ser ella y reportó un crimen falso, aunque ella gritaba pidiendo ayuda. La policía no la escuchó debido al ruido bloqueado por el robot. Tim levantó a la chica con la intención de tirarla del balcón. En un acto desesperado, ella dijo, te amo Tim, lo que hizo que este se apagara de inmediato. Mientras caían, se logró trepar de nuevo y descubrió que estaba embarazada. La escena finaliza con la foto de la boda de Abby y Paul junto a una lámpara parpadeante. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.